TEDIC presenta ¿Qué es el Presupuesto General de la Nación? El Gobierno establece por ley cómo se utilizará el dinero público a través del Presupuesto General de la Nación. En este presupuesto se detallan los ingresos y egresos de dinero desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. El Ministerio de Hacienda es el encargado de realizar el seguimiento y cumplimiento del presupuesto. ¿Pero qué pasa antes? El proceso presupuestario está regido por la Constitución Nacional, la Ley de Administración Financiera 1535-99 y el Decreto 8.127-2000 que lo reglamenta. Según el artículo 126 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo es el encargado de diseñar el Presupuesto General de la Nación y este se presenta como proyecto de ley al Congreso de la Nación a más tardar en septiembre de cada año. Cada año se realiza un proceso de aprobación del proyecto de ley del presupuesto. Entre enero y abril, en el Poder Ejecutivo se analizan y establecen prioridades. Se desarrolla una estrategia macroeconómica. El Ministerio de Hacienda distribuye los lineamientos a las instituciones públicas para la preparación de los anteproyectos del presupuesto el 30 de abril. Entre julio y agosto, el Ministerio de Hacienda recibe los anteproyectos de las instituciones públicas y formula el proyecto ejecutivo del presupuesto. En septiembre, el Congreso recibe el presupuesto del Ejecutivo para su estudio y revisión. Según la Constitución Nacional, se debe conformar una comisión bicameral que una vez que recibe el proyecto, lo examina y presenta su dictamen a cada Cámara del Congreso en un plazo no mayor de 60 días corridos. Con el dictamen de la Comisión Bicameral, la Cámara de Diputados se ocupa del estudio del proyecto en sesiones plenarias en un plazo no mayor a los 15 días corridos. Luego, debe remitir el proyecto a la Cámara de Senadores. Los senadores tienen el mismo plazo para el estudio del proyecto. Si aprobase todas las modificaciones de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación queda aprobado. ¿Pero qué pasa si senadores no aprueban el proyecto? El proyecto vuelve a la Cámara de Diputados con las objeciones. En un plazo de 10 días, deberán dar resolución sobre los puntos discrepantes con el Senado. Las cámaras podrán rechazar totalmente el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo por mayoría absoluta de dos tercios en cada una de ellas. Si se aprueba el proyecto, éste adquiere el carácter de ley, se remite al presidente para su firma y entra en vigencia para su ejecución. Todos los plazos establecidos en la Constitución Nacional son definitivos y la falta de despacho de cualquiera de los proyectos se entenderá como aprobación.